Vamos a estar en el Bar La Confianza, en Tibás, para que usted clasifique al Campeonato Nacional de Karaoke. Lo esperamos para que esté con nosotros, para que disfrute. Aquí tenemos una llamada. Buenas, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenas tardes, precioso el programa. Estoy como loco con esas parodias. ¿Le gustó las parodias? Claro que sí. Mi nombre es Manuel Arrieta. Don Manuel Arrieta, ¿qué? Carballo. Don Manuel Arrieta Carballo, ya usted tiene un hospedaje en Monte Campana y lo esperamos el día jueves. Lo puede retirar o puede venir aquí a la radio, puede ir a Full Radio también, que es 25 oeste, 25 norte de la última parada de Tibás. ¿Verdad, mi amigo? Y escucha aquí. ¿Dónde nos escucha, don Manuel? Aquí, en Barrio Cuba. En Barrio Cuba. ¡Vámonos para Barrio Cuba! ¡Mangelito, te estamos saludando! ¡En Barrio Cuba nos está escuchando! ¡Ay, mangelito, te estamos saludando! ¡Y aquí seguimos paranduleando! Y que les digo, saludamos a la gente Y con todo cariño, saludos este oyente Y saludamos a toda nuestra gente Y con mucho cariño, saludos este oyente Que en Barrio Cuba nos está escuchando Y aquí seguimos paranduleando Y agradecemos esta llamada Y hasta el cordón la está gozando ¿Qué dijo? ¡Cómo que sí! Viene la otra llamada para tener otro ganador Y ya casi irnos con eso ¿Con quién tenemos? ¿Quién tenemos el gusto? Cuéntenos ¿Con quién tenemos el gusto? Mire, Daniel Garro, yo acabo de llamar Pero me cortaron ¡Vámonos, cortamos! Ya ganó, Daniel, usted con solo haber llamado Ya ganó, ya ¿Daniel Garro qué? Garro Moreira ¿Y usted llamó en cuál? Bueno, ya le hicimos parodia y todo Ah, bueno, Daniel, muchas gracias Entonces ya usted ganó, no se preocupe Viene la otra llamada para darle oportunidad A otro amigo que gane Buenas tardes, ¿eh? No dije nada, buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, pura vida Jorge Castro Calderón de Tulealba Eso, llegamos a Tulealba Donde hacen la azúcar Ustedes tienen una extraordinaria modelo Que se llama Margell Valverde ¿Qué hace el pasarela con nosotros? Ah, casi nada De verdad que sí, una mujer muy linda Una parodia para mi equipo El municipal Tulealba Que le ganó a los carajillos de la liga Ah, bueno, perfecto Acuérdese, mi amigo, que la parodia Usted la escucha mañana en Paranduleando con el Gordo En nuestra página en Facebook Vámonos, Capeche Cantale a los jugadores de Tulealba ¿Cómo se llama usted? Jorge Castro Calderón Jorge Castro ¿Estás contento? Porque su equipito ha ganado Dice que le ganaron a los caraquillos de la liga Y dice que los han revolcado Y por eso está contento Por eso está gozando Y por eso contento Sigue Paranduleando Felicidades para este amigo Tu real viño corazón Y aquí le mandamos el saludo Su amigo Campeche y el Gordo Te lo regaló ¿Cómo que digo? Bueno, de verdad, un placer Haber estado en su carrito, en su casa Con ustedes este ratico Sigan con nosotros Recuerden, sábado dos de la tarde Y no se despeguen de www.fullradiocr.com Si quiere cantar con nosotros Canta El jueves en la terraza El viernes en la confianza Y todos los sábados Aquí en Radio Actual Al ser las dos de la tarde Buenas tardes Gracias a toda la gente Que nos estuvo sintonizando Hemos cumplido Los 30 minutos Más o menos de la radio Esperamos que esté siempre Con nosotros Los lunes 4 de la tarde En Faranduleando con el Gordo Y la parodia de Campeche Y los sábados Al ser las 8